Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar una calabaza muy fácil para niños lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la forma de un óvalo entonces vamos a hacer un óvalo más o menos así de esta manera ahora vamos a darle forma a la calabaza entonces vamos a sacar otro óvalo por este lado así, pegado al otro y lo mismo por acá así vamos a hacer acá en la parte de arriba dos líneas que se van cerrando y se curvean un poco más o menos así aquí cerramos para tener como la parte del tallo de nuestra calabaza y luego vamos a hacer por acá otra curva entonces vamos a sacar acá una curvita más o menos así y lo mismo por acá de esta manera ahora vamos a hacer aquí los detalles del rostro entonces voy a hacer una línea horizontal que divida el primer óvalo que hicimos por la mitad entonces la nariz vamos a hacer un triángulo hacia abajo y para los ojos vamos a hacer dos óvalos más o menos siguiendo el primer óvalo que hicimos y lo mismo por acá algo así vamos ahora a hacer la forma de la boca una curva larga y luego una más pronunciada aquí vamos a hacer dos dientes y dos curvas como para dibujar la lengua ahora que ya hemos terminado nuestro boceto vamos a tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces acá vamos a hacer primero los óvalos así vamos ahora a hacer el otro ojito así vamos a hacer unos círculos en medio que van a ser las pupilas de nuestra calabaza vamos a agregarle acá unas curvas que parezca que tiene ojeras y luego vamos a hacer la nariz que es este triángulo al revés ahora vamos a hacer la boca vamos a hacer primero estos rectangulitos de la boca y luego si hacemos todo el contorno de la boca hasta acá así y luego vamos haciendo la forma de la boca así terminamos entonces haciendo la lengua entonces ya tendríamos todo el detalle digamos de la carita ahora vamos a hacer la parte digamos del primer óvalo entonces esa no la vamos a hacer completa más o menos hasta acá así y lo mismo en la parte de arriba lo hacemos primero por un lado y luego juntamos hacia el centro ahora vamos a sacar esta curva que es así va completa así y lo mismo por este lado entonces vamos bajando con calmita procurando no torcernos mucho y ahora vamos a hacer la última curva entonces esta alargada así así y lo mismo por este lado así y bajamos con calmita así y ya para terminar entonces solo nos haría falta hacer las líneas del tallo aquí arriba así y le podemos agregar unas líneas para darle un poquito de textura ahora borramos las líneas guías que hicimos con el lápiz y hemos finalizado nuestro dibujo de una calabaza para Halloween de una forma muy fácil y rápida ¡Suscríbete al canal!